hola hola a todos los amigos del canal los voy a dejar con un videito chiquillo y les voy a mandar un saludo a un amigo saludo para mi amigo marcos alias el macan y su amigo el pecas y el amigo también felipe ahumada alias el guaso saludo amigos de los lol saludo a ellos son amigos de los vacunos hunter así que salud también para los amigos vacunos hunter para amigos simón navarro que me pidió un saludo la otra vez pero ahora va amigo saludo para ti a mi amigo marcelo paso veloz de san javier saludo amigo marcelo ve todos los vídeos saludo pita víctor guerrero ignacio reyes de los valdivia saludo compita y el amigo jeremy sepúlveda de chillán saludo compita así que los voy a dejar con el vídeo chiquillos y gracias por apoyar el canal saludo a todos y se agradece la buena onda de todo así un saludito para el amigo juan osvaldo rojas de la sexta región la mayoría lo conoce por el amigo juan tórtola saludo amigos a jugar algún día haremos alguna cacería con él saludo amigos y gracias por igual ver los vídeos también así que saludo a todos los 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 Busca la voz Muy bien Ven aquí Ven aquí, ven La primera, compadre, la primera chiquillo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien muy bien ven aquí ven aquí muy bien muy bien bonito ven aquí ven aquí ven aquí muy bien muy bien ven aquí muy bien muy bien toby toby busca toby mira toby mira aquí mira ahí toby mira toby 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 busca toby mira toby 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 la quel lui ad ar ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien, ven, ven, puta que son buenos. Bonita, Juan. Eh, mira, busca allí, mira, ahí. Búscala ahí. Muy bien, ven aquí, ven aquí, mi hijo, aquí, ven. Ven, Juan, llamo, ven. Muy bien, Juan, muy bien. Vamos a ir los pollas suros. En la torta de comer. Busca a Tobi, búscala, mi hijo, vaya, mi hijo. Y ya con este caballo vimos... Muy bien, Tobi, weón, la máquina, ven, ven aquí. Ya, te lo sí, te lo sí. Oye, estamos acá, Juan, ven. Te lo sí, weón, ven pa' acá. Ven. De lo sí, weón. Ah, porque a ti, porque sabe que a mi papá se le va a quitarla, o. Oye, tú me miras así todo feo. Venga, acá. Venga, acá. Si no la ves, Gafo. Cómo no la ves a mi cabro, Juan. Sí, sí. Ah. Buscala, búscala, 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 viejo. Ando, cala. Estoy bien. Estoy, estoy. Estoy bien. Estoy. Estoy. Este fue el continuo. ¿Qué es? Me cayó. Buscala, Tobi. Buscala, amigo. Buscala, amigo. Buscala, amigo. Muy bien, güey, muy bien. Ven aquí, hijo. Ven aquí. Ha pasado pocas, güey. Oye, ya. Ya, guay, déjalo. Muy bien, güey. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí cayó Vaya, vaya ¿La pilló? Ahí ¿Ya la pilló? ¡Vamos, Toby! Ven aquí ¡Oye, hombre! ¡Vamos, Toby! ¡Muy bien, Huatón! ¡Está lejos, Huatón! ¡Se gira por allá! ¡Ya! ¡Muy bien, Huatón! ¡Busca, estoy! ¿Dónde cayó? ¡Aca, el perro! ¡Aca, el perro! ¡Muy bien, Huatón! ¡Muy bien, Huatón! ¡Muy bien, Huatón! ¡Ven aquí, Huatón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, viene! ¡Muy bien! ¡Toy bien, Huatón! ¡Ven aquí, viene! ¡Muy bien! Ven aquí, ven aquí, ya hombre Ven, la otra Ven aquí ¿Dónde estoy? Voy a dar una biduco para tu lado Ya, anda, ya Para allá, tío, para allá Ven para acá, también ¿Dónde está? Ahí cayó, buena Ahí cayó, bonito ¡Vaya máquina! ¡Estoy! 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 ¡Muy bien, Toby! Ven aquí, ven aquí ¡Vaya! ¡Vaya, Iván! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, Iván! ¡Vaya, Iván! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.